Hola, bienvenida a nuestro breve informativo, hoy martes 30 de marzo del año 2021. Cientos de migrantes procedentes de Honduras están iniciando un viaje hacia Estados Unidos. Este camino no va a ser fácil y ya se están encontrando con los primeros obstáculos. Cientos de migrantes hondureños salen en caravana hacia Estados Unidos. Un grupo de unos 400 migrantes hondureños salieron este martes hacia el punto de Corinto, fronterizo con Guatemala, como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos pese a los riesgos del viaje y las medidas anunciadas por las autoridades guatemaltecas para contener la movilización. Los migrantes salieron a pie de la gran central metropolitana, la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula, al norte del país, la segunda ciudad más importante de la nación, con una bandera extendida de su país en azul y blanco y entonando el himno nacional. Dos oficiales de Georgia sentenciados por abuso sexual de un preso. La Oficina de Investigaciones de Georgia, GBI, por sus siglas en inglés, informó que dos oficiales de detención fueron acusados de agredir sexualmente a un recluso. Christopher Dumas, de 20 años, y Mario Ward, de 37, ambos de Millageville, se entregaron a las autoridades luego de que iniciara el proceso de averiguación. Los detalles del suceso y la situación laboral de ambos no se han dado a conocer. El GBI dijo que entregará el caso a la Oficina del Fiscal de Distrito del Circuito Judicial de Okmulji para su enjuiciamiento una vez que se complete la investigación. Hombre patea a mujer asiática en las calles de Nueva York. Las autoridades de Nueva York anunciaron este martes que están investigando una brutal agresión racista contra una mujer asiática de unos 65 años, un nuevo episodio que se suma al aumento de los ataques en contra de esa comunidad en Estados Unidos. El suceso, grabado por una cámara de seguridad, tuvo lugar el lunes alrededor de las 11.40 hora local, cuando la mujer caminaba por una calle en pleno centro de Manhattan. En un video distribuido hoy por la policía puede verse como un hombre derriba a la mujer con una patada en el pecho, luego le propina varias patadas más en la cabeza una vez que esta está en el suelo. Kemp en cuarentena por exposición al COVID-19 El gobernador de Georgia, Brian Kemp, se encuentra en cuarentena como medida de precaución luego de haber estado expuesto a una persona que portaba el virus del COVID-19. La información fue dada a conocer por Cody Hall, director de comunicaciones de su despacho, quien agregó que el contacto con el referido ciudadano surgió el pasado sábado mientras el mandatario local recorría la ciudad de Neunan para evaluar los daños del paso del tornado. Ayer por la tarde la persona se enteró de que dio positivo a COVID-19. Kemp se realizó una prueba de respuesta rápida de antígeno, la cual salió negativa. Sin embargo, se puso en cuarentena siguiendo las pautas de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Aquí tomándonos en cuenta que justamente un día antes de visitar Neunan, Kemp recibió su dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en contra del COVID-19, solamente una dosis. Pero hay que recordar que según los expertos, se necesitan dos semanas para que esa inoculación sea efectiva. Ahora es el momento de irnos con los datos de COVID-19 en el estado de Georgia y desde que inició la pandemia. En el tema de las vacunaciones, justamente el día de hoy iniciaron a circular estas clínicas móviles de COVID-19. Son para las vacunaciones, para llegar justamente a los lugares de las personas más afectadas o más vulnerables. Algo muy importante y hablando sobre las vacunaciones, hay que decir que nuestro estado, desde que se empezó con esto, hemos tenido ya administradas 3.689.448. Esto representa un 81% de la población apta para vacunarse en este estado. Amigos, muchas gracias por su sintonía. No se olviden que pueden encontrar esta información y muchas más a través de lavisiónweb.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos La Visión ATL en Twitter, en Instagram y en Facebook. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Somos La Visión TV. Yo soy Alexia Ríos Kayashi. Hasta la próxima.